Bienvenidos a 24-7, quien les habla, Mildred Manrique desde Caracas. Damos inicio a nuestro nuevo recorrido informativo con temas de interés sobre Venezuela. Comenzamos. Velas, nueva forma para cocinar. En las playas venezolanas se regresa la pesca para no morir de hambre. Hospitales en Venezuela, llenos de miseria, tristeza y dolor. Hugo Chávez es considerado un santo por sus seguidores. La falta de gas doméstico es ahora un dolor de cabeza para los venezolanos. En las barriadas de todo el país se observan a diario largas filas de personas intentando recargar sus bombonas. Esto ante el incremento o la reventa de las mismas en el mercado negro. Actualmente los venezolanos han tenido que ingeniárselas con métodos arcaicos, como cocinar en leña y también con velas. Este es un reportaje de nuestra compañera en el estado Táchira, Marinette Glot. El estado Táchira atraviesa la crisis más grave por falta de gas doméstico de la historia. Muchas familias han ideado estufas improvisadas para poder calentar los alimentos. En el municipio Jauregui, zona de montaña, vive la señora Socorro Labrador, costurera de oficio. Para ella es imposible adquirir gas revendido por su poco nivel adquisitivo. Por ende puso en práctica su ingenio. Hice una lamparita en aceite, aquí como ustedes ven, y ahí en esta tacita les caliento el atol, el biberón a los niños, hiervo agua y a veces hasta cafecito bajo. Porque de verdad, sin gas, ahora sin electricidad que nos quitan la luz a cada momento, ¿cómo vamos a hacer? Yo aquí tengo tres nietas pequeñitas. Como la señora Socorro, hay muchas familias en la zona del Páramo que usan potes de plástico, una rejilla y una lámpara de aceite con velitas para improvisar una pequeña estufa. En la ciudad de San Cristóbal se sufre el mismo problema. La falta de gas doméstico es insostenible, pero los habitantes apelan por cocinar en la calle con leña. Bueno, sí, lógicamente la falta de gas nos lleva a esta situación. Hay que buscar la manera de por lo menos cocinar a falta de gas. Ya son varios meses sin gas. Y lógicamente, pues, es una de las formas tradicionales que ahorita hay en el país, cocinar a leña. Buscar leña es la tarea de muchos. Hay denuncias sobre deforestación de algunas zonas del estado Táchira. El mal manejo de cilindros y las fugas de gas representan un riesgo de muerte. Pero lo lamentable de la situación es que el táchirense se acostumbró a la crisis. Las esperanzas que a veces uno las tiene, pues, lógicamente también las pierde. Se acostumbra uno que no debería ser. Y bueno, solamente hay que pedirle adiós. Amigos de Impacto Venezuela, pese a la cuarentena en Venezuela, en el estado Táchira, en el área metropolitana, diariamente al menos cinco comunidades salen a las calles a exigir mejora en los servicios públicos. En esta oportunidad nos encontramos en Barrio Obrero, Ciudad Capital, San Cristóbal. Los vecinos aseguran que desde el mes de diciembre del año pasado no cuentan con servicio de gas doméstico y aseguran que no pueden cocinar con electricidad debido también a la crisis energética que atraviesa el estado. Pero vamos a escuchar parte de las impresiones de estos manifestantes. Y resulta que ellos nos dijeron que el gas se va a repartir en Barrio Sucre y que es muy probable que para la comunidad de Barrio Obrero esté llegando entre octubre y noviembre de este año. Molestos y cansados del desabastecimiento de gas denunciaron que hay mafias con funcionarios públicos para la comercialización de cilindros. 80 mil y 90 mil pesos por una bombona pequeña. Entonces, ¿cómo es que si hay, mientras hayan pesos y haya plata, si hay gas? Pero las personas que necesitan porque están llevadas, porque no tienen, porque usted, el señor policía, el señor ciudadano, no tiene dinero, entonces no tiene derecho para comer. A esa misma hora, habitantes del Barrio Lourdes también levantaron su voz. Y hablo no por mí, hablo por toda la comunidad del Barrio Lourdes, en la cual cumplimos 13 meses sin gas y no hemos recibido ninguna respuesta del gas, donde hay niños, adultos mayores, gente con discapacidad y nunca nos toman en cuenta. Simultáneamente, los habitantes de Pirineos 1 protestaban por la misma exigencia. No podemos cumplir con la cuarentena, tenemos que salir de nuestras casas por la falta de luz, inclusive por la falta de gas, hay que cocinar afuera de las casas a punta de leña. No se puede cumplir la cuarentena con estos fallos de los servicios. Horas más tarde, personas con condición especial y discapacidad motora se acercaron a la planta de llenado de gas comunal en San Cristóbal para exigir el servicio. Y es que la crisis por desabastecimiento no perdona a los sectores vulnerables. Personas con discapacidad motora desde hace 36 años, mi lesión por un accidente de tránsito. Estamos aquí hoy reunidos para exigir nuestros derechos en que nos lleven el gas a nuestras casas. Y en verdad pues estamos pasando mucho porque desde octubre estamos nosotros completamente pidiendo gas. Y por lo menos en mi situación de mi casa, cuando se acabó el gas empezamos a cocinar con la eléctrica. Se nos quemó la eléctrica por los apagones. Y ya mi madre, mi padre también es una persona con discapacidad y ya llevamos dos meses cocinando en leña. Ya no podemos más, ya no podemos más porque la leña se nos está acabando. Nosotros continuamos a las afueras de la planta de llenado de la avenida Libertador de la ciudad de San Cristóbal. Hace pocos minutos la comisión de personas especiales y con discapacidad que ingresó a esta planta no fue atendida. Y esta situación se repite a diario con diferentes sectores. Autoridades regionales exigen se investigue el proceso de comercialización del gas licuado en la entidad tachirense. Pues no conciben la crisis de tal magnitud que se vive en un país petrolero. En Táchira, Marineglot, somos Impacto Venezuela. Tener que cocinar de esta forma es un claro retroceso para el país. Pero aún así, con el ingenio del venezolano, es como se logra sobrellevar una vida de carencias en pleno siglo XXI. Continuamos con más de 24-7 en Impacto Venezuela. Los venezolanos cada día enfrentan nuevos retos. Uno de ellos es tratar de comer y tener una calidad de vida con tan solo 2 dólares al mes. Valor mínimo fijado por el régimen de Nicolás Maduro al trabajo de cada ciudadano. En el estado Vargas, costa venezolana, sobreviven gracias a la pesca. Este es un reportaje de nuestra compañera Ami Torres. Ya el pescado no se vende como antes por eso. Uno más que todo vive del turismo. No, ya como con la pandemia ahora sí estamos más odios. Estamos más odios. Los malecones de las playas en el oeste de Vargas cada vez están más repletos de gente a pesar de la cuarentena y las medidas de radicalización. Ya no solo van pescadores, lo hacen parejas, niños, adultos mayores, trabajadores de la administración pública. Todos venezolanos que buscan sobrevivir porque hay hambre. Estaba trabajando en una panadería y bueno, no se puede por la vaina de la pandemia. Yo te dije pescando para sobrevivir. Si no, bueno, no se puede hacer. Ese es el testimonio de un adolescente de 17 años que se quedó sin trabajo en plena pandemia del COVID-19 y que ahora sale a pescar con neumáticos de llantas para poder llevarle comida a sus padres y a su hermano menor. Él es solo el reflejo de la difícil situación que vive el 43% de los hogares del país que reportan imposibilidad de trabajar producto de la crisis sanitaria del COVID-19 según la reciente encuesta nacional de condiciones de vida 2019-2020 que elaboran anualmente las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y la Simón Bolívar. Su familia está además dentro del 93% que se preocupa porque los alimentos se acaben y es que en Venezuela uno de cada cuatro hogares tiene inseguridad alimentaria severa determinada por la falta de alimentos y la disminución de los recursos para atender la cantidad y calidad de la dieta del venezolano. Lamentablemente, este joven no es el único. No se le puede hacer a veces hasta por gusto. Uno agarra un pescadito y no lo puede vender. A veces tiene que llevárselo. A lo menos yo tengo cinco carajitos en la casa, pequeño. Si no agarro nada mañana, toque mañana a tarde a ver qué consigo. Más gente pescando. Esa es la nueva realidad que trajo la pandemia del COVID-19 en el litoral central. Incluso a niños sin tapabocas se les ve a las orillas de las playas. Tan cara está la vida que hasta los trabajadores de la administración pública que en el pasado gozaban de buenos sueldos, se han visto obligados a pescar desde el malecón, desde la orilla, con redes, con lo que sea, con tal de poder conseguir algo para comer. Oye, hay gente de Corpoelé, hay bomberos, hay varios funcionarios. Gente que prestaban antes su servicio. ¿Y vienen para acá para poder sobrevivir? Sí, porque la cosa está rechazada. Durante la cuarentena social y colectiva que en Venezuela comenzó el pasado 12 de marzo, todo se hizo más cuesta arriba. No hay turismo, no hay trabajo, no hay ni siquiera bolívares en efectivo. Claro, antes uno vendía el pescado, uno pescaba sus pescaditos y lo vendía de afuera. Ahora para venderlo uno tiene que caminar más todavía. Una guinda de cinco dólares la cambia uno por dos arroz, por la situación que está ahorita. ¿Nadie tiene efectivo bolívares? Nadie, nadie tiene efectivo. Anthony Rodríguez, de 34 años, era albañil. Pero la grave crisis que vive Venezuela lo llevó a someterse por horas, bajo el inclemente sol y a todo riesgo en alta mar, abrazado de su neumático de llantas, solo para poder conseguirle comida a sus cinco hijos sin tener que robar. Era albañil, pero ya no hay nada de eso. Me metía pescadores y ahorita por lo menos conseguía más. Ahorita uno medio consigue y va medio comer. O sea, estás arreglando comida por lo mínimo. Claro, para no meterme en problemas ni nada así. Te espero pescada y ahí por lo menos consigo algo. Para llevar bastante. Pero este humilde venezolano no perdió la oportunidad de enviarle un mensaje a Nicolás Maduro. Coño, que se ponga las pilas, que vea, de repente la broma no es él, y de repente son los que tienen ahí también. Pero esta vaina está todos los días grave. Y a la caja todos los días le quitan más productos. Es un problema. En plena cuarentena por el COVID-19 se dispara la pobreza en Venezuela y con ella se deteriora cada día más la calidad de vida de las familias, tal como lo demostró la en COVID-19-2020. Solo basta ver los malecones del litoral central para conseguir reflejada parte de esa dura realidad con decenas de personas que pescan para no morir de hambre. De esta forma, aunque usted no lo crea, es que los venezolanos logran siquiera hacer una o dos comidas al día. La devaluada moneda nacional y el auge de las divisas hace cuesta arriba que puedan adquirir productos en los supermercados y llevarlos hasta su mesa. El sector salud se ha vuelto un top de supervivencia para los venezolanos. Imaginen por un momento lo que es vivir en un país donde no hay insumos, no hay medicinas y donde la infraestructura de los hospitales se cae a pedazos. Muchas personas tienen miedo tan sencillo como a padecer una simple gripe. Imaginen también cómo se sienten los pacientes crónicos. El régimen de Nicolás Maduro, por su parte, insiste en negar la notable destrucción del sistema de salud. Este es un reportaje de nuestra compañera Natalia Roca. El servicio hospitalario en Venezuela sufre las consecuencias del socialismo del siglo XXI. tras la llegada del fallecido expresidente Hugo Chávez y la bienvenida al poder de Nicolás Maduro. El sector salud en los 20 años atrás tenía algunas fallas. Pero esas fallas que tenía no eran ni desde el momento en que llegó el gobierno supuestamente socialista, porque supuestamente socialista y por supuesto más agudo con la llegada a la presidencia del ciudadano Nicolás Maduro. En Venezuela el servicio de hospitales va en decadencia. Nada parece mejorar bajo la gestión de Maduro. Los empleados del sector salud protestan. Quieren lo que consideran es justo. Tener un salario digno, pero ni con Chávez ni con Maduro lo han logrado. En cada borrazada se escucha la nación. Llegaron los años de Maduro. Cambio, cambio radical en la política. Total. Hospitales sin presupuestos. Hospitales sin presupuestos asignados. Hospitales donde el deterioro avanzó, que son siete años que tienen el poder y hoy en día tenemos una salud totalmente vulnerable. Y así de vulnerable la consiguió el coronavirus. La impotencia de quienes ejercieron por muchos años el sector salud al servicio de pacientes es que en todos sus años de trabajo no pueden disfrutar de un sueldo superior de dos dólares que no alcanza para nada. Nosotros no tenemos ahorita los trabajadores, tanto a jubilados como activos, un sueldo digno como lo establece el artículo 91. Tenemos una ayuda porque este gobierno de Maduro se encargó de desaparecer el sueldo. Pero mientras unos sufren como los trabajadores de la salud, Nicolás Maduro ordenó introducir cientos de camas clínicas al poliedro de Caracas para atender a 900 pacientes con COVID. El poliedro, lugar reconocido mundialmente porque era el sitio donde se realizaba el Miss en Venezuela. Y es que con la llegada del coronavirus al país, Venezuela atraviesa quizás la peor crisis social, económica y ahora se comprueba que también la hospitalaria. Tal vez la más aguda de toda la historia, la de los hospitales en decadencia. Mientras Maduro muestra lo bonito en plena crisis sanitaria. Esta realidad se ha incrementado con la llegada del COVID-19. Médicos mueren a diario en todo el territorio nacional por falta de servicios básicos y equipos de bioseguridad. Los enfermos se escapan de los hospitales por miedo a morirse sin atención médica. Por otra parte, unos culpan de la crisis al fallecido presidente Hugo Chávez. Otros, a Nicolás Maduro. Pero parece existir un sector que aún recuerda los logros de la revolución. Este es un reportaje de nuestra compañera Heidi Galindo. Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana. Hugo Rafael Chávez Frías, nacido en Barinas, Venezuela, un día como hoy. 28 de julio de 1954. fallecido presidente de la república venezolana y para muchos un santo, un dios. Esa es la realidad. A mi líder, a mi preferido. Llegó al poder de la presidencia un 2 de febrero del año 1999. Muchos de sus seguidores lo veían como un mesías. El hombre que cambiaría la historia de Venezuela. Y sí que la cambió. Algunos dicen que para bien, otros que para mal. Hubo Chávez, uno de los grocobardes más grandes del mundo. Soy chavista hasta la muerte. Nos abrió el camino y nos dio a conocer a Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Una de las palabras más controversiales en todo el proceso de su revolución fue expropiese. 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 Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. Expropiese. Cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar. La mayoría de los seguidores de Chávez corresponden al sector popular. Pues esa fue su estrategia. Darle a los más vulnerables para tener los votos asegurados. Toda la vida voté por Chávez. Y seguiré votando por Chávez. Y aunque por algunos sea visto como un traidor. Una de las personas que vendió a su país y vendió a su pueblo por todo el dinero. Vendió una falsa promesa de libertad. Para otros, se convirtió en una especie de santo. Lo adoran y le piden como si fuera un dios. Tal como lo dicen. Siguiendo su legado. Como él, ninguno. O sea, primero Dios y después él. Porque otro presidente como él. Y él quería una patria libre, próspera. Luego de la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, el fervor de la gente por él creció. Y quienes lo siguen aseguran que serán chavistas. Por siempre y para siempre. ¡Viva Chávez! Yo soy chavista. Y yo soy presidente por Chávez, para Chávez y por el chavismo de los siglos futuros. Chávez se ha convertido en un símbolo de veneración para sus seguidores. Los rezos, las ofrendas, las peticiones no cesan en la capilla Santo Hugo Chávez, ubicada en el oeste de la capital. El pueblo chavista lo recuerda como aquel hombre que ayudaba a los más desposeídos. Mientras que otro sector del país lo recuerda como el destructor de la Venezuela rica y próspera. Hemos llegado al final de nuestra programación. Gracias por acompañarnos en 24-7. Yo soy Mildred Manrique. Hasta la próxima. ¡Gracias!